Ya despierta el guavo ya Buenos días familia Que buenos días Estas horas se las puede levantar Debe venir por lo menos si quiere acoger el bebé porque está llorando ahí Nosotros estamos aquí ocupadas haciendo el almuerzo para los pelones Pero no, tú sigues ahí durmiendo Solo quieres pasar durmiendo Viendo bien cuidado verás, no No, que va a caer, acaso va a caer Acaso va a caer, bueno Apure, apure, lavará esas hojas todito Es que estoy jalando, es como alto lavará No me toca ir jalando para los pelones la comida Sí, sí, ya estoy lavando todito Venga, ya despierta el guavo ya Ya no acabamos de hacer las almuerzo Sí, pues ya es hora de despertarse Y toda la mañana pasa durmiendo Ya de estar con hambre Ahora ya de estar con hambre ya ¿Ya acabas de hacer las cosas? No, sueguita, todavía no Me falta picar la cebolla para el picadillo Uy, chay, ahora, ¿quién coge al guavo? Apure, apure, yo también haciendo Estoy aquí, no ve que estoy así encoladita Sabe a sentar Ni cómo dejarlo a bar, ni con descuidar Y ese guambre hasta ahora no levantará ¿Qué será? No, nada, que se levante a su hijo Ahí se quedó bien dormidote Ni siquiera sintió lo que nosotros nos levantamos Y ni se preocupa también de los trabajadores Que está haciendo la casa Uy, del guambre, qué iras No se preocupa, pero en nada Ni siquiera levanta, creo, hasta ahora Ni siquiera los peones, al menos, Nico, te acuerdas Solo en dormir, ese guavo ahí está llorando No sé ni por qué piensa coger al guavo ¿Qué iras que me das? Si quieres ir con un agua ¿Dónde los trabajadores? Nada ¿Qué iras? Ay, 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 amanecido ya Ve, y hoy día está, ve, un clima bonito Ni sol, ni lluvia Templadito, está, qué lindo, qué lindo Hoy he dormido riquito He amanecido con el pie derecho Ay, estoy motivado, estoy activado Echa ganas de ir a ayudar a los maestros También tengo abajo en la casita Pero, no, no, muy cansado Otro día mejor iré Ahorita voy a tomar café Ya, cocinando están Buenos días, familia ¿Qué están cocinando? Riquito huelen, a ver, denme café ya ¿Qué buenos días? Estas horas se las pude levantar Diosito, vos que no corres Que vas mismo a coger sentido Y además mismo eres ya Nada, no piensas, nada No cambias, Diosito De venir a ayudar a él Y ahí está Lavándoles cosas Dios, estoy cocinando aquí Y vos nada, ni siquiera No dices ni qué están haciendo Siquiera no levantas mismo Solo durmiendo Y además también Ese guavo ahí está llorando Ni siquiera coges nada Y los albaniles abajo Trabajando, ni siquiera Ni vas siquiera con un vaso de agua O siquiera una cola O más que sea un chavo de irradar Pero vos ni siquiera piensas No vas a cambiar No, porque vas a tener sentido Mimo, no porque vas a coger Nunca no vas a coger sentido No vas a cambiar Ya además, mi muero Vos ya me vas a hacer cabrear De más, ya mejor dicho Ya, no porque voy a Tomarme en cuenta Ya, vos mejor ya Ay, pero mami No me hable Si mejor no digas Que me levanto positivo Activo Que me vengo durmiendo bien Todo lindo Hasta en mi mente estaba De lo que yo tenía Que ir a ayudar a los maestros Iba a ir a ayudar Con la concreteria En la casetilla Todo iba a ir a ayudar Eso estaba en mi mente Pero usted viene y me habla Tan de mañanita Madrugando Mimo, vota De mañanita, de mañanita ¿Cómo va a ser de mañanita Si es pasado el mediodía? De venir por lo menos Si quiere acoger al bebé Porque está llorando ahí Nosotras estamos aquí ocupadas Haciendo el almuerzo Para los peleones Pero no Tú sigues ahí durmiendo Solo quieres pasar durmiendo Tú más me votas hablando Pero si no estoy haciendo nada Ya, ya, ya Hoy día les voy a ayudar En todo lo que ustedes me digan Ahora sí Activadísimo Positivísimo En todo lo que ustedes me digan Yo les voy a ayudar Díganme nomás Que hay que hacer Pero Regalen café ya Hambre tengo Café si has querido o no ¿Qué has hecho? Si no haces nada Recién levantas Todavía a pedir café Ni si quieres su guagua No coges Anda a coger Está llorando Después de los maestros Tendrás que comer Y apurarás breve Ya para que haces la comida Y vamos ya A dar el almuerzo al maestro Y ya está muy tarde Ya, ya, ya Voy, ya voy, ya voy Ya no me hablen Ya voy Me voy a estar hablando a mí Ahora que estás inquieto Si ves como vos Están hablando a mí Por tu culpa Acuérdeme Todavía Ay, si me estás hablando Pon la gula Ya Ya nos vamos Vamos, vamos, vamos Eso Ya 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 Ya, ya me voy Cuidarásle No le estarás haciendo llorar Y taparásle el sol Porque está el sol bien fuerte Taparásle su carita y todo Y por si acaso El pañal ya le cambié No está de cambiarle nada Ya me voy Por ahí voy a andar Para que no llora Dejé nomás Dejé nomás Ya de avanzar A cuidar Guagua de él mismo Es que no va a cuidar Nomás Ya de poder cuidar Nomás Apure Apure Estamos atrasándolas Nuestro Apure Vamos bailando Con los terribles Que les va cantando A las viuditas Y solteritas Mandarinas también ¿Cómo que no vas a cuidar Amigo Guaquet Ya estoy haciéndole Una maca bien bonita Si o si Gojan Gojan Y llora Ahí está tranquilito Ahí en su cuna A ver ¿Cómo está esto ya? Ahí está ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! A ver Me metí un poquito más acá Esto ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aja para vos! Usted está recogiendo el morocho Yo voy a poner la sopa Ya en la olla Para ir jalando Ya Ya se ahorita Ya lo ayudo con el morocho Voy a coger esta olla De aquí Para ponerle en el Para ponerle el morocho A ver Ahí Estos los pedacitos Si no No maestro No maestro ¿Qué es lo más? Ya Ahí está bien Ahí está bien A ver señor ¡Ejeje! ¿Ya quiere dormir? ¿Ya tiene sueño? Sí señor Ya tiene sueño Ya le voy a hacer dormir Ya le voy a hacer dormir Ya le voy a hacer dormir Está con sueño, el papi está con sueño Vamos a poner la bolsita Vamos a poner la bolsita Uy, 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 uy Esperar, esperar Ya está el desabridito para llevar Apur, apur Sí, 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 suelito, ya ahorita terminó Adocasito, adocasito Eso Ahí está bien Ahí está bien, sí o sí Eso Ahí bien, mira ahí Ya, y ahí sí, duérmete Ay, ya, ya, ya Yo te voy a poner los plazos, voy a poner Aquí voy a llevar, vaya a mandar al ron Usted quedará con el guabo, estás alejante Ha de hacer mal la guagua Vaya a mandar aquí su hombre para que ayude Ya te voy a cantar una canción Para que te duermes, ya Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Gastando botellas Me gusta la vida Me gusta el amor Ya, ya, ahorita, ahorita le mando para que venga a ayudar Ahí está padrita ¡Rome! ¿Qué más? Es que está durmiendo Ay, ya, ya, lo siento Por lo menos has podido hacer algo Ya, ya, dice a tu mami que le vengas a ayudar a ver las cosas ¿Qué cosas? A que le ayudes ¿Qué cosas? Para llevar la comida pues a los peones Ay, anda vos, yo estoy viendo al guabo No, dice que tú le vayas a ayudar porque yo me voy a quedar con el bebé aquí cuidándole Yo le voy a quedar cuidada, claro, ya no vas a hacer nada si ya le hice dormir yo Muévete, ya anda, ayuda Anda, anda, anda ¿Aló más? Ya, anda Por lo menos ha servido de hora A ver, ¿qué es que estás de ayudar? Ya, lleva, lleva, ya, yo voy a llevar la sopa, voy a llevar el desabrido Te vas a cargar ya los plazos, aquí está ya los plazos, ¿viste? Apura, breve, no voy a cantar con hambre Ya, ya, ya ¿Yo qué llevo este, morocho? Sí, sí, llévese, morocho, vos, yo voy a dejar la sopa Apura, apura, porque ya no ¿Por qué este? Muy tarde, está allá ¿Por qué este se vio? Eso no hace Ah, pues vamos Ya, vamos, vamos, vamos Mueve, mueve, rápido, mueve No ve que están con hambre Ya, sí No me estarás regando, no, verás Vos qué, no has de comer, verás, ahora sí no vas a comer Solo regando, nomás no puedo llevar con cuidado Es que no fue mi culpa Apura, apura Está haciendo un calotazo, mami No ves, el calotazo está semejante Y no ves, vos ni piensas venir breve, breve con el almuerzo Con hambre, ¿dónde estás? No sabes pensar breve, breve Pero es que Sí, 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 está bastante solazo Mañana sí Sí, a primera hora voy a venir traerle una colita, un pancito, todo bien frío para que estén comiendo Para que no estén en este solazo Si está bien cansado de estar a trabajar en este sol No ves eso mismo, no ves, así se piensa, no ves No ves, ni siquiera haces contentado a mí, así pensando siquiera Ya no haces las cosas, pero ya siquiera piensas, vos también Ya, ya, mañana sí, mañana sí, mañana sí Ojalá que no me cumpla, mamá, veras Oye, Carrillo ¿Qué horas vendrán con la almuerza? A mí ya me da hambre, ya, dos manos ¿Qué horas vendrán? Ya está tarde, ya Sí, maestro, ya estas horas ya un hambre, una sed Ojalá traigan algo, pues una coladita, un morochito Sería bueno estas horas, ya tarde Cuidado, no caerás, verás, aquí está sequía, cuidado No, ¿qué más caer? Agarrarás duro, duro y caminarás viendo bien, cuidado, verás, ¿no? No, ¿qué vas a caer? ¿Acaso vas a caer? ¿Acaso vas a caer? Usta, Diosito, bosta Nada mismo no vas a poder hacer Pero es que no fue mi culpa ¿Cómo no vas a hacer mi culpa? Pues que eso de man mismo eres ¿Qué vas a comer si los maestros, viejoles? Ándate, 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 mejor Ya voy a ti, ándate Ya va a venir haciendo esto, ya va a venir Esto que de más, de más, mi mujer Y ahora solo sopa de rebe de comer, Diosito, señor No, 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 no.